Máca, José, pues los adoro, en serio los quiero tanto, me alegra muchísimo que pueda estar acá, que pueda estar presente en esta celebración de ustedes, y nada, pues me emociona mucho lo que viene, de sangre conmigo, en las que sea, y solo los quiero mucho. Máca y José les deseo una vida llena de felicidad, de amor infinito, de que se amen todos los días de su vida, muchas gracias por permitirnos ser parte de esta experiencia y los queremos mucho. A Máca y José, estamos tan felices por ustedes, les deseamos lo mejor del mundo, son unas personas hermosas por fuera y por dentro, los queremos muchísimo y les deseamos lo mejor, lo mejor de lo mejor, una vida llena de amor y estén muy felices para siempre, felicidades. Hey Máca, hi José, thank you guys so much for inviting us to this special, beautiful occasion to see you guys united for the rest of your lives. It's the nicest wedding I've been to in my life and just a very fun celebration. So thank you for having us here, we wish you all the very best and we're so impressed and so encouraged with the way that you guys love each other and that you honor God and honor each other's families. So thank you for having us here and thanks for honoring your friends and we look forward to spending many, many, many years with you all. Love you all, goodbye. Bueno, esta es la fiesta más bacana, o más chingona, más bacana a la que hemos sido invitados este año. Entonces, queremos decirle muchas gracias por habernos hecho parte de este maravilloso y gran evento, gran evento. Entonces, pues más que nada, queremos decirles, ¿qué les queremos decir? Que los queremos mucho. Los queremos mucho, no. Que los esperamos en San Diego. Pero eso ya lo saben, que los queremos mucho. ¿Qué vas a decir? Aquí en el autor Edgar Flores. Que tienen que ir a San Diego, los estamos esperando en San Diego, los estamos viendo y los queremos ver en San Diego, más vale que vayan. Exacto. Bueno, de todo corazón, muchas gracias, los apreciamos, los queremos mucho. Los queremos mucho, muchas gracias por invitarlos. Muchas gracias por habernos hecho partícipes de este gran evento. Chao. Desde México. Con amor. Hola, Maka y José. Muchas gracias por habernos en tu maravilloso, maravilloso, con tantos grandes amigos y familia. Y no puedo creer que después de 15 años, que finalmente te casas a tu mejor amigo, José. Y Kevin está rindo a mí ahora mismo. Pero yo estoy muy emocionado por ti porque te comenzó un nuevo vida juntos. Y es que va a ser en Charlotte y voy a ir a visitar todo el tiempo. Y te enseñarme todo tu gluten-free ways y saludables en general. Kevin just eats tacos, así que te hagan un taco. Pero gracias por habernos. Te amo mucho. Te amo mucho. Sabes lo que es lo que está pasando ahora. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho. We're reporting live here at Maka and José's wedding in Colombia. And I'm going to be honest with you, nothing was translated in English. And I understood nothing about today, but it's the most fun wedding we've ever had. What do you think, Ali? Maka and José, we love you more than anything in this entire planet. You've given us the best night of our lives. podríamos regrinar suena como dweebs pero te amamos ya lo regrino vuelvo a ti queridos Maka y Jose nos queremos mucho gracias por invitarme ha sido un día maravilloso ha sido un gran día gracias Maka y Jose la mejor casal que yo creo que de todos los que has estado no creo que nada puede topar esto no, es la mejor casal que yo nunca we love you so much oh, go for the new dance oh, new dance you're going to take this with you a small new dance oh, hello what do you have to say about this wedding I am overjoyed to be at this wedding and I love Maka and Jose and I wish them the best what about the carnival it's fantastical real feathers on your head muy fantastical we love you muah muah, muah, muah pues yo quiero esta noche dirigirme a Jose y a Maka deseándoles lo mejor muchas bendiciones que el Señor los guarde y los queremos mucho los vamos a estar esperando ya los extrañamos y que tengan muy buen viaje y la plenitud del Señor bueno para Maka y Jose todo nuestro amor saben que los adoramos que les deseamos solo lo mejor muchas bendiciones que tengan un matrimonio feliz que aquí siempre vamos a estar para ellos y que a Maka pues la queremos mucho como otra hija claro que sí Maka solo me queda desearte lo mejor lo más lindo de tu matrimonio es que a pesar de que es una de las bodas más lindas a las que he ido pues por la decoración y todo creo que lo importante es que si le quitáramos todos estos detalles tan increíbles en los que pues te esmeraste mucho hubiera sido igual tan especial o sea creo que lo que hace lindo todo este matrimonio pues como dije no es la decoración y los invitados que son personas muy especiales sino el amor tan especial que se tienen ustedes entre los dos los felicito oh se Maka que sean felices tienen todo para ser felices oh se Maka los amamos los queremos mucho todo esto es para ustedes para que vean las muestras de amor de cariño para que día a día piensen y se recuerden de todo esto los amamos chao desearles muchísima felicidad muchísimo amor estamos realmente muy muy felices de compartir este día con ustedes todo les salió precioso me encanta cada detalle cada cosa nos ha hecho sentir muy especiales y nada los queremos muchísimo qué piensas de la fiesta no deliciosa delicioso todo desde lo más pequeño hasta la gran la hora loca estuvo deliciosa buenísimo gracias nada Maka que es divina José que se ganó una lotería con una niña tan linda tan dulce y tan tierna nada les deseamos lo mejor muchísimas bendiciones de la fiesta ay espectacular nos pasamos de él deseo los mejores en esta nueva etapa se lo merecen que Dios los bendiga hoy siempre la fiesta muy buena que tengan muchos éxitos en la vida que cumplan todos los sueños juntos y los queremos mucho José todos los que queremos mucho nos van a ser mucho aparte que hagan mucho mejor la fiesta increíble excelente la fiesta la mejor José y Maka estamos felices en esta fiesta normal es muy popular he comentado con mis amigos que bien ustedes hubieran podido hacer esta fiesta en Estados Unidos pero de verdad que se nos hubiera de por culpa dado a muchos tan lindos los amo que detalle haber hecho esta fiesta aquí en Colombia que fiesta más hermosa y sentimos que son de nosotros que son los queremos muchísimo Maquita y José los queremos mucho y les deseamos lo mejor del mundo que Dios los bendiga y gracias por este rato tan rico los queremos mucho hola mi vaca divina espectacular del mundo te adoro te bendiga José te quiero muchísimo hola todos estamos lo mejor en esta nueva etapa los quiero mucho acá José que les vaya muy bien mucho respeto sobre todo los quiero mucho muchísimas gracias por esta reunión por esta oportunidad de estar reunida la familia un besito y chao y nos vemos dentro de un tiempo chao hola quería decirles que ustedes son muy buena pareja y tienen como la relación de mejores amigos y son muy buenos y ustedes van a ser muy felices y ya hola Maka te amo te amo te amo José estamos en el mejor día nunca he he suelto así en mi toda vida que estoy demasiado feliz de estar acá los quiero estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes Maka y José los quiero mucho Dios los bendiga sigan siendo los que son y acuérdense ya son uno los quiero mucho Maka y José que sean muy felices son una pareja muy linda una fiesta increíble Dios los bendiga Maka José muchas felicidades Dios los bendiga les deseo toda la felicidad del mundo se la merecen los queremos demasiado gracias ah no desearles lo más profundo de nuestro corazón nuestro sentimiento de felicidad que les quieran que se quieran y es un ejemplo para nosotros para futuras generaciones que sean muy felices se los deseamos mi esposa Beatriz y yo de lo más profundo de nuestro corazón gracias muy gentil un mensaje que es una pareja muy hermosa y que los amamos mucho que les vaya muy bien que sigan unidos y que yo los quiero mucho les deseo mucha felicidad a José Miguel y a Maka con todo cariño la Victoria Valle de la familia de José Miguel aquí estamos presentes felices dichosos gracias por haber invitado a Maka hey Maka Maka hey I love you so much I'm so proud of you this is crazy I'm dancing it's a little crazy I love you Estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ser tu amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!